Hola amigos, soy Lala, este espacio Emocion y Edición. ¿Te has sentido alguna vez culpable? Naturalmente que sí. Todos alguna vez nos hemos sentido culpables. Es una emoción, como tantas otras, de la que no podemos escapar. Pero no es una emoción mala, es una emoción que tiene una función adaptativa fundamental. Si no existiera la culpa habría que inventarlo, ya que la culpa tiene mucho que ver con que podamos vivir en sociedad sin hacerlo daño unos a otros. Si no existiera la culpa seguramente tampoco existiría esta sociedad tal como la conocemos. Bueno, pues el vídeo de hoy lo vamos a dedicar justamente a aprender a gestionar esta emoción, que puede resultar bastante incómoda a pesar de ser tan importante. Es verdad que la culpa es una emoción importantísima para nuestra supervivencia, pero qué mal nos lo hace pasar, ¿verdad? Qué interesante sería aprender a gestionar bien la culpa. Bueno, pues la culpa tiene una trama argumental. Nos viene a informar que hemos trasladado una norma de nuestro código moral. ¿Y ese código moral cómo nos llega? Bueno, pues el código moral es el código que hemos heredado de nuestros padres y que ellos a la vez han heredado de sus padres. Y que nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos la obligación, bueno, pues de hacer una revisión, de actualizarlo. Aquí tienes tu código moral. Las normas heredadas de tus padres que ellos heredaron de sus padres. Vamos a descubrir ahora las dos caras de la culpa. Fíjate, cuando nosotros decimos me siento culpable, en realidad tan solo estoy descubriendo una cara de la culpa, una realidad psicológica, que es la que se siente culpable, el culpado. Hay otra realidad psicológica que queda oculta, que es muy difícil de escuchar. Y esa realidad psicológica es la del culpador. Para aprender a gestionar bien la culpa es fundamental descubrir quién es el culpador. Y descubrir cómo se dirige a nosotros. El culpado y el culpador son dos socios. Dos socios que deben trabajar juntos, pero sin embargo a veces no lo hacen. Y es cuando aparece la culpa que nos destruye, en lugar de la culpa que nos repara. Por eso es tan importante conocer a fondo quién es el culpador. Fíjate, el culpador en realidad es el guardián del código moral. Que cuando nosotros transgredimos una norma, emite una señal que es ese sentimiento tan desagradable y tan molesto que es la culpa. Has transgredido la norma número uno, contradecir a tu padre. Eres culpable. El culpador tiene muchas veces la manía de traernos recuerdos del pasado, de torturarnos con cosas que hemos hecho en el pasado. Sin embargo eso no tiene mucho sentido, ya que lo que hicimos en el pasado lo hicimos en un momento determinado con un nivel de comprensión determinada y con unas competencias determinadas que no son las actuales. Y por eso debemos de aprender también a perdonarnos, porque esa culpa no tiene ninguna función constructiva. Por otra parte también es muy importante no huir de la culpa cuando se presenta actualizada. Si yo he hecho algo mal en estos momentos y me siento culpable, no debo huir de ese sentimiento de culpa, de esa emoción de la culpa. Debo investigarla, estudiarla y naturalmente, si realmente he transgredido una norma del código moral que es importante, debo repararla. Bueno, pues por lo tanto me puedo encontrar con una culpa funcional, es decir, que aparece cuando debe aparecer, y una culpa disfuncional, es decir, que aparece sin sentido, sin ninguna función. Bueno, pues la culpa funcional lo que quiere es que nosotros hagamos las reparaciones necesarias para aliviar ese sufrimiento que hemos provocado. Sin embargo la culpa disfuncional no nos lleva a ningún lado, tan solo a sufrir. Por lo tanto hay una culpa que tortura y hay una culpa que repara. Nosotros nos vamos a apuntar a la culpa que repara. Y vamos a aprender a detectar y a gestionar bien esa culpa que tortura, para evitarnos a un sufrimiento innecesario. Los hombres no lloran. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Fuera esa norma. Eso no es así, eso valía para otros tiempos. Siempre ha sido así. Pero el código moral puede cambiar. Sin embargo el culpador, que es bastante conservador, no le permite al culpado no estar de acuerdo con esa norma, con esa norma del código moral y no le permite, por lo tanto, cambiarla. La relación entre el culpador y el culpado no siempre es sencilla. A veces las cosas se complican. Y entonces es muy importante para resolver esas situaciones, convocar a ambos, al culpador y al culpado. Es interesante hacer que el culpador le exprese a este otro de que lo culpa en realidad. Y también la forma en que lo hace. La culpa no es una emoción que exista para torturarnos, sino que es una emoción que existe para ayudarnos, para regularnos, para reparar el daño que hacemos. Tan solo la culpa disfuncional es la que nos tortura. Por lo tanto queda meridianamente claro que la culpa no es una emoción que venga a fastidiarnos, a hacernos pasar mal. La culpa es una emoción que viene a ayudarnos a que reparemos un daño que hemos cometido en el código moral. Otra cosa son las formas. Naturalmente, cuando las formas no son las adecuadas, hablamos de la culpa disfuncional. Y cuando las formas son adecuadas, hablamos de la culpa funcional. Las formas sencillamente son las formas en la que distingue a la culpa funcional de la disfuncional. Componentes básicos de la culpa disfuncional. Veamos ahora cuáles son las formas disfuncionales en la que el culpador le expresa al culpado su transgresión en el código moral. Bueno, pues existen tres componentes básicos que hacen justamente que la culpa sea disfuncional. Vamos por el primero. La cristalización del código moral. Bueno, pues tenemos un culpador que se resiste a que el culpado haga modificaciones del código moral. Un código moral que ha podido quedar anticuado porque las circunstancias ya no son las mismas y los momentos tampoco. El otro elemento, el otro componente básico de la culpa disfuncional es la descalificación. El que el culpador se dirija al culpado juzgándolo, descalificándolo, ya que eso socava su autoestima y su seguridad. Y por último, el castigo. El castigo es la única herramienta que utiliza el culpador disfuncional para hacer entrar en vereda al culpado. La descalificación y el castigo son dos componentes básicos de la culpa disfuncional. Y tienen lugar precisamente por la ignorancia emocional del culpador. Fíjate, el culpador no distingue entre la persona y la conducta. Si una persona hace algo malo, para él es una persona mala. No que la conducta esté mala. Otra prueba de la ignorancia emocional del culpador es que no sabe gestionar el enojo. Y confunde el enojo con el castigo. Es decir, que cuando el culpador se siente frustrado o enojado porque el culpado ha transgredido una norma del código moral, lo que hace es expresar el enojo como un castigo. Y no sabe gestionarlo bien. Si queremos educar al culpador y enseñarles a gestionar bien el enojo, os recomiendo que veáis el vídeo sobre el enojo que emití hace algunos meses. Una vez vistos los tres componentes básicos de la culpa disfuncional, vamos a descubrir estos componentes en el siguiente vídeo. María quiere terminar con su relación. Sin embargo, el guardián del código moral, el culpador, no se lo va a poner fácil. Identifica los tres componentes de la culpa disfuncional. Yo te acuso de haber estado con Raúl solo cuando lo necesitaste. Y ahora quieres separarte de él cuando sabes que él te necesita. Tú sabes que él se siente mal, que está sufriendo y se siente solo como un perro. Siento odio y desprecio hacia ti. Y esto que te hago y que te seguiré haciendo es torturarte mentalmente. Para que te des cuenta que eres mala, que eres indigna. Y que nunca, nunca te dejaré ser feliz con otro hombre. Pero, ¿qué norma he transgredido? La norma que has transgredido es la que dice que no se debe abandonar a quien te necesita. Siento un gran dolor que me oprime mi asfixia el corazón. Siento que me estoy volviendo loca. No sé lo que está bien y lo que no. Bueno, y hasta aquí este programa. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.